El desborde con los habitantes de la iglesia. Creemos que venía acá a agarrar para comer la fiesta, porque nadie nos da trabajo a nosotros. El proyecto Invasión es un proyecto que lo empezamos a trabajar a principios del año 2001. Y tenía que ver con algo que veníamos analizando. La relación que había entre los lenguajes o los discursos de los más medias, de los medios de comunicación, de las fuerzas militares y los discursos de las multinacionales. Creamos unos logos, un tanque era medio de comunicación, un soldadito de juguete era la fuerza de seguridad y una bomba era las multinacionales. Pusimos una fecha para fin de año y el 19 de diciembre desde un edificio del microcentro hacemos nuestra acción. Y ahora me largaron de vacaciones, suspendida, sin un peso, sin el aguinaldo, sin la vacación de cocina. Y los incidentes otra vez. Podría haber sucedido el 19 de diciembre, el 18, el 15, o sea, el país estaba prendido a fuego. Y bastó ciertas medidas económicas para que la clase media diga basta y salga con las cacerolas el 19 de la noche. A los reyes. Todo se tiene peligro. Ha tocado el bolsillo a todo. La gente tiene hambre. No le debemos nada a nadie. Ellos lo deben a nosotros. Les pagamos toda la vida. Que empiecen a pagar eso. Bienvenidos. BOMB. BOMB.